Se firmó un convenio marco de cooperación entre la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, representada por su decano, el doctor Mario Villegas, y el municipio es un acuerdo marco en el cual tanto la institución educativa superior como una universidad va a poder brindar conocimientos para poder realizar capacitaciones y puntualmente poder trabajar en una diplomatura donde nuestro objetivo es poder capacitar a cada vecino, cada vecina, cada referente, cada operador social en esto que tiene que ver el sistema de protección y promoción de los derechos de niñas y niñas y adolescentes que nosotros tenemos creado por ordenanza y poder generar esa actualización, poder brindarle esos conocimientos para que la comunidad pueda fortalecer todo lo que tiene que ver con tratar de visibilizar esas posibles vulneraciones y empezar a tener herramientas para poder trabajarlo y poder así fortalecer la corresponsabilidad que tenemos el Estado, la comunidad y la familia en la protección especial de cada chico y cada chica la verdad que estamos muy contentos como institución, nosotros tenemos ese objetivo de promocionar y difundir y que nosotros siempre decimos que todos somos defensores y para ejercer esa defensa de los chicos y las chicas es necesaria una capacitación, es necesaria brindar herramientas de información, herramientas, guías, prácticas entonces a partir de eso se celebró este acuerdo y vamos a estar próximamente lanzando la diplomatura en actualización de sistemas de protección y de cuestiones que hacen al sistema de protección entonces a partir de ahí vamos a estar trabajando más conectados con la universidad como lo establecía el decano La protección especial viene dada desde el ámbito administrativo, entonces nosotros como vecino o vecina podemos ir y establecer y ver una posible vulneración, entonces ya sabemos por lo menos a dónde acudir, cómo hacer y nosotros organismos del Estado claramente poder intervenir y trabajar de manera mancomunada justamente con la comunidad En particular nuestro interés es trabajar en dos áreas muy definidas, junto a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en el armado de una diplomatura universitaria para fortalecer la protección integral de esta población de chicos y chicas de nuestra comunidad de aquí de Resistencia a través de la formación de operadores comunitarios, operadores municipales que están vinculados con la temática, involucrados con la defensa y protección integral de niños, niñas y adolescentes una formación que tiene por propósito tratar de darle herramientas para detectar situaciones y tratar de actuar en consecuencia para garantizar derechos de las personas y por el otro lado también pensar en cómo profesionalizar el ámbito público municipal con el propósito de que puedan brindar mejores servicios a la comunidad dentro de la posibilidad de modernización e innovación que está planteando como ejes transversales nuestra institución académica y también el municipio Nuestro primer beneficio es que cumplimos una de las misiones que tiene la universidad es que trasladar los conocimientos que generamos en nuestras aulas no sólo a los profesionales que están estudiando o los estudiantes que están estudiando hoy en nuestra casa, sino también hacia la comunidad de manera directa es decir, a personas que no están hoy de manera formal en la educación sí hacer a través de estos mecanismos la incorporación a conocimientos jurídicos técnicos con lo cual es el primer paso que cumple nuestra facultad como primer beneficio una actividad extensionista de gran impacto porque sobre todo recae en una institución pública como el municipio tan importante como Resistencia por la magnitud de su volumen y de acciones que emprende por el otro lado también otro gran beneficio es que nuestra institución se vincula directamente a instituciones comunitarias con el firme propósito de hacer crecer en esta comunidad la conciencia, la cultura cívica en la defensa de los derechos humanos y en particular en este caso de niños, niñas y adolescentes con lo cual este es parte de nuestro gran propósito y nuestro gran cometido como institución educativa